Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal Dinero Fácil. Hoy vamos a hacer el video que me estuvieron pidiendo muchísimo ayer de cómo tener el dinero líquido, o sea, dinero disponible, para que podamos invertir en las acciones cuando sea el momento de subir, pero al mismo tiempo que esa plata no esté quieta, sino que nos esté generando un ingreso para que obviamente no nos agarre la devaluación del peso y nos destroce los ahorros en lo que serían uno o dos meses que puede llegar a durar esta pandemia, esta cuarentena. Entonces, nosotros tenemos que ser muy inteligentes, resguardar nuestros ahorros, para que si no nos dejan un beneficio positivo, por lo menos tengan la menor pérdida posible contra la inflación. Cuando tengamos todo ese dinero líquido, cuando sea el momento de entrar en acciones, podemos sacar mucho más rendimiento. Lo que pasó ayer fue justamente lo que habíamos dicho, pero un poco bastante más agravado. Habíamos dicho que iba a estar peleando un poco a la barra de la tendencia que habíamos visto, pero la verdad que la vulneró bastante fácil. Cayó un 11%, casi 12% ayer el índice del S&P 500. Y hoy lo que podemos esperar es un pequeño rebote. No creo que un rebote que vuelva a tocar esta línea de tendencia, porque tendría que ser una suba, como ya hablamos, de más del 12% y me parece demasiado. Capaz que veamos una pequeña subida, o inclusive una pequeña baja, más o menos, de este tamaño, como podemos ver acá arriba. Pero no creo que sea otro movimiento tan brusco, porque si vemos hace rato que no viene acompañado con dos velas rojas muy grandes. Bueno, no es tan cierto esto, porque hace unos días, la semana pasada, hubo dos velas rojas grandes. Pero digo, no es lo más común, generalmente, que pase de bajar 12% dos días seguidos. De igual manera, no descarto esto, puede llegar a pasar, obviamente. Esto es solamente una opinión, no es un análisis muy profundo ni nada. Pero lo más probable hoy es que haya un pequeño rebote hacia arriba, o que continúe la baja un poquito más. Pero no espero un movimiento tan grande. Obviamente me puedo equivocar y puede haber otra caída del, yo qué sé, 7-8%. Tenemos que ir siguiendo, obviamente, el mercado. Bueno, en fin, a lo que íbamos hoy. ¿Cómo podemos aprovechar nuestro dinero líquido? Esto es principalmente para los que no saben hacer operaciones intradiarias, como nos habrán algunos, bueno, las operaciones intradiarias es hacer muchas operaciones dentro del mismo día. Por ejemplo, yo compro una acción a las 12 del mediodía y la vendo a la 1 de la tarde. Eso es una operación intradiaria. Generalmente, las comisiones de esas operaciones están bonificadas. Por lo tanto, es un coste mucho más barato estar comprando y vendiendo diferentes acciones durante el día. Lo que puede conllevar esto es, obviamente, pérdidas muy rápidas como ganancias muy rápidas. Si no estamos preparados para esto, mejor no lo hagamos. Tengamos un poquito más de análisis o sigamos algunas acciones y préstenle mucha atención para notar su comportamiento día tras día. Y van viendo cómo se comportan. Entonces, por más que no sepan hacer mucho análisis, saben cómo se comporta dicha acción y pueden invertir y sacar un rendimiento en esa. Que eso, hoy en día, está siendo muy redituable, por lo menos por mi parte y supongo que por la parte de muchos inversores también. Porque al no poder vender en corto en Argentina, las únicas opciones que hay para ganar plata para inversores, por lo menos intermedio y la verdad que buenos inversores, son las opciones, ventas intradiarias y algunos que otros que están operando con bonos. Pero no veo mucha más ganancia en las acciones porque la verdad que la veo complicada. Ahora, para los que no saben hacer operaciones intradiarias y les interesa así, poder tener dinero líquido. Meterse en una acción barata para que en el mediano o largo plazo, por ejemplo, un año o dos años o cinco años, tener mucha más plata. Poder tener, pero en serio, mucha más plata. Este video es para ustedes. ¿Cómo hacemos para tener plata líquida? Bueno, la principal son las cuentas remuneradas. Acá en Invertir Online, ya hicimos un video en el canal, si no saben qué es, vayan a verlo. Por tener nuestra plata quieta, nos van a ir dando día por día una tasa de interés. ¿Cuánto? 25%. Esta plata se va acumulando. Vemos acá que hay 46 pesos, por ejemplo, en lo que va del mes. No es mucho porque yo generalmente estoy haciendo eso que les contaba de operaciones intradiarias. Por lo tanto, la tengo disponible siempre cada 48 horas. Entonces, dinero disponible, tengo muy poco en este broker. Recuerden siempre no tener todo en un mismo lugar. Tengan en diferentes lugares como para tener más chances de entrar en, yo qué sé, fondos comunes de inversión, obligaciones negociables, lo que sea. Siempre tengan diversificado un poco tanto el dinero como las inversiones. Entonces vemos que acá se suma todo el capital en lo que va del mes. Y luego, el primero del mes siguiente, nos dan toda la ganancia, todos los intereses que generamos día por día. Esto es lo que estamos nosotros haciendo. El primero es no desperdiciar el dinero líquido. El dinero disponible nos va a dar una tasa de interés diario como podrían ser las cauciones. Ahí vamos con lo siguiente. Las cauciones, si las hacemos día por día, nos va a ir dando un interés. El tema es que las cauciones pagan comisiones e impuestos. Si nosotros restamos esas comisiones e impuestos, aparte de que la tasa de caución diaria es muy baja, nos va a dar menos que la cuenta remunerada, que nos está dando actualmente 25%. Si nosotros queremos ganar más que este 25%, tendríamos que recién invertir a cauciones de una semana y ya no sería tanta liquidez. En cambio, si nosotros tenemos esta cuenta remunerada de lunes a viernes, nos va a dar un interés. Y el viernes podemos caucionar tres días hasta el lunes o hasta el miércoles, que termine, por ejemplo, este fin de semana, el fin de semana largo. Y vamos a generar intereses todos los días con el dinero disponible. Obviamente, no nos importa poner la caución a tres o cinco días este fin de semana porque el mercado no va a estar abierto, por lo tanto no vamos a poder operar. Entonces, no nos interesa que esa plata esté ocupada durante esos días. Entonces, la primera opción, cuentas remuneradas de lunes a viernes. Y el viernes hacemos la caución a tres días hasta el lunes para poder obtener los rendimientos del fin de semana. Y, si es feriado, acuerden de sumarse esos días. Por ejemplo, martes y miércoles van a tener que ponerlo a cinco o seis días. Otra opción es las cauciones diarias. Tengan en cuenta que tiene una tasa de interés todavía más baja que la cuenta remunerada y van a tener que pagar impuestos y comisiones, por lo que la tasa de interés resulta ser más baja todavía. Y van a tener que estar entrando todos los días para hacer cauciones. En cambio, en esta, no. Otra opción de cuenta remunerada también es la de Rebanking, un banco virtual que recomendamos en el canal que también tiene una tasa de interés bastante parecida a la de Invertir Online, creo que de 24 a 26% también se encuentra por ahí. Otra opción que tenemos es los fondos comunes de inversión con liquidez inmediata, como podrían ser el fondo común de Mercado Fondo, o sea, de Mercado Pago, y el de SBS, ahorro pesos, que es el de Wallah. Esos tienen liquidez inmediata, por lo que podríamos tener el dinero ahí adentro mientras vamos generando nuestros intereses. Y el día que recibamos la noticia o que nosotros analicemos que las acciones ya están lo suficientemente barata, simplemente hacemos la transferencia a nuestro banco antes de las 9 de la mañana. ¿Por qué antes de las 9 de la mañana? Porque si lo hacemos antes de ese horario, nos va a llegar entre las 3 y las 5 de la tarde. Todavía el mercado no cerró, entonces vamos a poder meternos en papeles justo al final del día. Eso por si llega a ser un viernes u otra cosa, no pasa nada si perdemos un día. Otra opción también que tenemos son los fondos comunes de inversión, esta es la que más tarda, que tengan un rescate de 24 horas, como podrían ser los de Invertir Online, estos que dicen plazos fijos pesos. Vemos que tenemos premio de renta corto plazo en pesos, lo ponemos acá y vemos que tiene un rescate de 24 horas. Son bastante seguros porque invierten en plazos fijos, depósitos en cuentas corrientes, fideicomisos financieros y obligaciones negociables, como podemos leer acá abajo. Tienen muy baja volatilidad, la chance de perder es muy muy poca y es excelente para este ámbito en el que estamos con mucho mucho rojo. También el de abajo, AdCap ahorro pesos fondos de dinero, vemos 24 horas, posiciones en activos de corto plazo como cuentas remuneradas, plazo fijo, cauciones bursátiles, plazo fijos precancelables y pases. Estos de pases son para bancos, pero como estamos en un fondo, creo que nos lo permiten. Y después, bueno, bueno, rescate de 24 horas y la variación también positiva es algo también de muy bajo riesgo, que nos pueden ir dando un poco de intereses mientras nosotros estamos esperando para meternos fuerte. También podemos encontrar esto en lo que sería Bull Market. Ponemos acá renta fija, ponemos en pesos, ponemos muy corto plazo, ponemos muy conservador, ponemos buscar y nos van a salir algunos fondos. Al área ahorro pesos plus, al área ahorro plus, Galileo ahorro, CMA protección, Balance Capital ahorro, Consultante ahorro plus Argentina. Tenemos que ver, obviamente, cómo está compuesto. Fíjense, traten de que no tenga muchas letras del Banco Central, nada que tenga bono de deuda pública, porque estamos en un mes un poco volátil y se termina de definir la reestructuración de la deuda este mes o el mes que viene. Por lo tanto, no sería lo más ideal. Lo más ideal serían dos fondos como los que les mostré antes, que tengan cuentas remuneradas, plazos fijos, cauciones, todo, y que nos esté dando un rendimiento un poco más alto que las cauciones. Eso sería lo ideal. Después, bueno, obviamente la inversión mínima, si tenemos mil, diez mil, cincuenta mil pesos, lo que tengamos que tener hay de todos los tipos. Entonces, esas serían las opciones. Cuentas remuneradas, tanto de invertir online como de rebanking. Hacemos de lunes a viernes y el viernes caucionamos a tres días o a cinco, si hay feriados. Después, lo que serían cauciones diarias, que dan un interés mucho más bajo, pero el que quiere puede. Después, obviamente, los fondos comunes de inversión de liquidez inmediata, como el fondo de mercado pago o el fondo de Wallah. Recuerden de hacer la transferencia antes de las nueve de la mañana, así le llega durante el día, y pueden hacer la operación en el mismo día. Y si no pueden, no pasa nada, lo hacen al día siguiente, bien tempranito. Y si no, la última opción, que es la más lenta, pero para nada la peor, son los fondos comunes de inversión de 24 horas de rescate, que tarda un día en darle la plata, tampoco es tanto, que son una muy buena opción si no queremos perder tanto capital con la devaluación. No tiene tanta liquidez inmediata como las cuentas remuneradas. Espero que el video les haya gustado. Si es así, por favor, me dejan un me gusta, un comentario. Si no estás suscrito todavía, suscríbete al canal, que ya casi somos cuarenta mil. Quiero llegar al objetivo de cincuenta mil a mitad de año, y espero que tengas un día excelente. Hasta luego.